Bueno, pues vamos a afrontar, vamos a andar en esta última parte de nuestro programa de hoy para presentarles algo. Se lo hemos dicho en nuestro sumario, se lo hemos dicho al principio de nuestro programa, después estuvimos con Jessica en la feria en directo y ahora en Marrosa Posada. Estás aquí muy cerquita, muy cerquita, pero yo sé que lo que nos vas a enseñar ahora mismo va a cambiar la idea que tenemos de las fiestas de San Juan y San Pedro, ¿o me equivoco? Efectivamente, porque la idea original que parte del 8 de Castilla y León Televisión, colaboración también con el Ayuntamiento de León y como dije en un primer momento con la labor de producción de Media Planet, es una idea que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Lo que cuando digo a todos es absolutamente a todos, porque vamos a llevar la fiesta a todos los barrios de la capital leonesa. Aquí, en las instalaciones de la 8 de Castilla y León Televisión, estamos todos expectantes. Esto estaba antes lleno, lo que pasa es que se esconden para que no se les vea. Es normal. Bueno. No les gusta salir, mírales, mírales, ahí están. Bueno, como digo, vais a alucinar de verdad. Bueno, aquellos, se lo decía en el sumario, aquellas personas que sean amigos nuestros, amigas y amigos nuestros en el Facebook, ya habrán visto esta mañana, esta tarde, algunas fotografías instantáneas de ese bus fiesta. Porque lo hemos colgado en exclusiva para nuestros amigos. Pero ahora mismo, en unos minutos, vamos a verlo caminar, vamos a verlo circular por estas calles. Y sonar. Y sonar. Y sonar. Porque lleva música, pero eso luego lo diremos. Para que nos explique un poquito más esta idea, tenemos con nosotros a Juan Francisco Martín Fresneda, que es el director de la 8 de Castilla y León Televisión, que está aquí nerviosísimo, perdido. ¿Cómo está el Juan Francisco? Muy bien. El bus fiesta. Lo hemos dicho durante todos estos días. Una idea innovadora. Una idea que es muy difícil explicar. Suena la música, ojo. No quiero decir nada. Yo si la oigo, la oigo, la oímos de fondo. Se oye desde aquí incluso. Luego lo veremos. Ahora solo vamos a escuchar. Como decimos, una idea innovadora. Cuéntame cómo ha surgido, pero ponte un poquito por aquí, porque no queremos desvelar el secreto. Juan Francisco. Bueno, pues surgió la idea a través de, bueno, una vez que yo conocí algo similar, y bueno, a través de la Concejalía de Fiestas y también de Media Planet en la ayuda de la producción, pues bueno, una ilusión que teníamos de hacer algo diferente en las fiestas de León. Llevábamos ya un par de años intentándolo y por fin este año hemos conseguido, gracias a la colaboración de muchísimas personas, de entidades, y sobre todo a eso que muchas veces mueve montañas, es la ilusión. Bueno, sobre todo parte la idea de la 8 de Castellano en Televisión, pero yo tengo que decir, y Daniel Fájeme también lo sabe, que las ideas, estas grandes ideas también parten de su director, Juan Francisco Amartín Frías Neda, cuando fue director también en Televisión Zamora. Tela, las cosas que hemos hecho. ¿Podemos hacer un resumen? ¿Te acuerdas así de las mejores? Bueno, algo muy relacionado con esto, en Zamora hicimos una unidad móvil, un camión escenario gigante, y bueno, esto es distinto, es una idea que lo que pretende es transmitir a toda la ciudad un espectáculo diferente, y unimos tres eventos fundamentales, es una unidad móvil, un autobús espectacular, gracias a la gente de Romerías, porque la verdad es que se ha volcado, y bueno, también ofrece música con la gente de León. A mí me da miedo, espera un segundo, me da miedo, ponte para acá, que no quiero que todavía salga. Con la gente de León, los grupos, más de 30 grupos, se han colaborado con nosotros, y también gracias a lo que es el espectáculo del mundo de la televisión y el mundo de la radio, que permite que los tres elementos fundamentales se junten, y que la gente vea algo absolutamente impresionante, y que le dé un color a esta ciudad diferente. Sí, porque una vez que ya vemos la idea terminada, parece que es muy sencillo, y dice, bueno, esto también se me podía haber ocurrido a mí, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, detrás lleva un trabajo inmenso, y además que se unan las fuerzas de muchos participantes, ¿no? Bueno, la verdad es que esto, comenzamos a pensar en ello hace dos años, y no fue posible. El año pasado ya estuvimos muy cerca, pero cuando definitivamente dijimos que este año tenía que ser, fue hace tres meses, y han sido tres meses de continuo trabajo, y la verdad es que, bueno, gracias al trabajo de Media Planet, que la verdad se ha portado genial, con un entusiasmo, ya digo que estas cosas se pueden hacer porque alguien tiene credibilidad, y porque pone toda la ilusión al margen de todo lo demás. Y este año, pues por fin lo hemos conseguido, lo vamos a poder ver ahora mismo, y la verdad es que yo también quiero agradecer a todos los grupos de León, que van a tener una oportunidad, se trata de hacer completamente lo distinto a lo que se hace en los conciertos. La gente va a ver los grupos musicales, va a ver la música, va a ver el espectáculo, pues en esta ocasión lo que hacemos es todo lo contrario, la gente le va a llegar el espectáculo in situ a las propias calles, y con esto conseguimos que toda la ciudad de León tenga ambiente festivo, porque es un elemento rodante, y podemos conseguir que un grupo musical esté tocando en su escenario y moverse por toda la ciudad en directo. También conseguimos hacer programas de radio, programas de televisión en directo, desde la azotea, porque, bueno, no se ha hecho nunca, un programa de radio en directo y rodando, no se ha hecho nunca, y nosotros vamos a intentar hacerlo, que no es nada fácil juntar la técnica. Agradecer también a los técnicos de la tele, a los técnicos de la radio, que han puesto toda la emoción y toda la ilusión, y están consiguiendo que esto salga adelante, y que la verdad impregne esa idea de ilusión que estamos transmitiendo. Hay una cosa que me imagino que muchos de los telespectadores se estarán preguntando, ¿por qué esta actividad la organiza la televisión? ¿La tele no se tendría que dedicar a hacer tele? La tele, esto es tele, la tele es espectáculo, la tele es información, la tele es vida, la tele no solo es información. Lo que tenemos que pensar es que una televisión, somos capaces de introducirla en las casas de la gente, y tenemos que ser capaces no solo de informarles, que ya lo hacemos, sino también de entretenerles, tenemos que buscar la fórmula de estar cerca de la gente, de hacerles sentir que esta televisión es cercana a ellos, y de esta manera conseguimos que ese espectáculo, formar parte del espectáculo, porque estamos en fiestas. Y luego es una alternativa para que la gente también vea que un medio de comunicación también hace por gente que trabaja la música, por gente que hace espectáculos. Vamos a tener más de 50 espectáculos de magia, juegos infantiles, música infantil, etcétera, etcétera, que permite que la televisión también sea un medio referente cuando hay un evento en la ciudad, sea festivo, sea informativo, sea de entretenimiento, sea de lo que sea. Luego vamos a nombrar absolutamente todos los participantes que se van a subir en este bus fiesta. Es que claro, es que... Espera un momento, vamos a ver una cosa. ¿Vas a enseñar la imagen del bus por primera vez en la televisión? Sí. ¿Ya? ¿Quieres? Les voy a recordar a nuestros espectadores una cosa, porque se me había olvidado antes y voy a aprovechar ahora para decirles que independientemente de esto, recuerden ustedes que para poder, para poder dejar su jardín y su terraza perfectamente decorada, donde tienen que acudir es a Tu Brico Marian. Con el bus fiesta seguro que pasaremos por allí, pasaremos por todos los puntos de nuestra ciudad. Pero bueno, si se acercan personalmente hasta allí van a ver toda la exposición de este catálogo, Jardín 2011, en donde encuentran de todo. Prácticamente y sin el prácticamente, para poder dejar su jardín y su terraza perfectamente decorado, decorada y con todos los elementos necesarios para que pasen un verano que acabamos de estrenar de la forma más plácida, cómoda y elegante posible. Tenía que decir eso, Marrosa Posada, nada más, simplemente. Me gusta lo que dices, me gusta, yo sabes que siempre te escucho. Lo que pasa que ahora mismo estoy un poco así, alucinando, ¿no? Vamos a ver, te he dicho que son... Es muy grande, es muy pequeño. Muy grande, muy grande, ahora lo ves, espera, espera, tranquilito, todo su tiempo. Las cosas buenas tienen que esperar. Decías antes que va a haber grupos musicales, ¿no? Sí. ¿Son muchos los que va a haber? A eso iba, son grupos musicales de teatro. Ahora vamos a deciros todos los participantes, pero antes me gustaría seguir hablando con Juan Francisco Martín Fresnera, el director de la Ocha de Castilla y León Televisión, porque es muy importante resaltar que el 95% de los participantes del Bus Fiesta son de León, porque queremos apostar por el esfuerzo y el trabajo de estos grupos, no solo musicales, sino de teatro, monologuistas, magia. Efectivamente, esto surge, primero, por la concejalía de fiestas, que desde el principio lo vio con muy buenos ojos, segundo, por una iniciativa de una productora de León, que apuesta también por las cosas de León, tercero, porque el autobús que vamos a ver ahora, en España solo lo comercializa una empresa, ese tipo de autobuses, y bueno, hay una empresa de León que ha querido estar en el evento, ha querido apostar por ello, llevan 10 días trabajando sin descanso, tarde y noche, con todo su equipo, han puesto toda la ilusión del mundo, y luego, por supuesto, los que van a participar dentro del autobús, y sobre todo, muy importante, patrocinadores y colaboradores, porque la verdad es que ha sido muy fácil contar con ellos, porque les ha encantado, les ha entusiasmado el proyecto, y todo es gente de León, para León, y desde León, porque vamos a tratar que esto sea una idea que podamos llevar a otros sitios. Muy bien, bueno, no te vayas, compañeros, por favor, cuidado con el retorno, que quiero seguir escuchando a Dani y no quitarme los cascos, oye, vamos a hacer una cosa, Juanfran, no te nos vayas, por favor, si pueden subir la música, Carlos Ochoa, que es nuestro técnico, baja el plano, bájalo, ven, ven, acompáñame, sigue mis pies, síguelos, a ver el autobús si se puede poner en marcha, por favor, vamos solo a enseñar la zona de abajo del autobús, solo la zona de abajo, ese es el autobús, y ahora vamos a ir subiendo, Dani, atención, telespectadores, que suene la música del bus Fiesta. Dani, aquí tenemos el bus Fiestas, lo presentamos en exclusiva para la Ocha de Castilla y León Televisión, ¿qué te parece? Una auténtica barbaridad, y desde aquí se ve grande, no me quiero imaginar cuando salgamos ahí a la calle y lo podamos ver, yo personalmente ver, en directo como lo estás viendo tú, ¿eh? Es alucinante, de verdad. Por cierto, tenemos aquí las huellas, porque queremos ir haciendo huella, madre, por toda la capital leonesa. Luego, el lunes os comentaremos más sobre este proyecto, haz huella. Yo no sé si puedo subir arriba, técnicamente, ¿puedo subir arriba, compañeros? Sí, me dicen que sí. A ver. Cuidado con la falda, es más rosa. Vamos a hacer una cosa, se me ha metido una pestaña en el ojo y es bastante molesto. Bueno, claro. Cuidado con la falda. El técnico, para abajo. Para aquí no, que te conozco. A ver. Subimos, subimos. Quieto Paraguay, ¿eh? Cuidado con la falda. Venga, subimos. Vente conmigo. A ver. Fíjate. A ver. Espera, a ver si llega el cable, porque, claro, son muchos metros, desde la entrada hasta aquí, hasta este bus, fiesta, va a comenzar a recorrer la capital leonesa el próximo domingo, domingo, lunes, martes y miércoles, el horario. Ahí es donde van a estar los grupos, justo donde estás tú. Aquí encima van a estar los grupos de música, monologuistas, bailarines, en algunas paradas, porque luego el autobús va a parar en algunas zonas de la capital leonesa. Van a bajar también estos artistas, estos participantes van a bajar, pues con todos los espectadores, ¿no?, que se reúnan alrededor de este bus. ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, el horario. A ver, el autobús se va a inaugurar el próximo, a ver si lo tengo yo por aquí, el próximo domingo, a eso de las 11, se inaugura, ¿verdad?, ¿me confirmáis? Sí, a las 11, se inaugura en San Marcelo. Ahí va a estar... En San Marcos. En la Plaza de San Marcos. Efectivamente, en la Plaza de San Marcos. Así es que todo el mundo está invitado a acercarse hasta allí. Es que, claro, el programa es muy amplio, la ruta es muy amplia, pero no os preocupéis porque nosotros en Facebook os lo vamos a contar absolutamente todo. Como decimos, domingo, lunes, martes y miércoles vamos a tener autobús para rato, por la mañana, desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Y luego hasta las 7 vamos a hacer un parón. El autobús también tiene que descansar porque además con todo el calor aquí, imagínate, nos puede dar aquí una solana impresionante. Y luego vamos a estar hasta las 12. Todo el rato actividad. Y ahora sí, voy a decir si te parece los grupos, por cierto, tenemos que decir que el... ¿qué día fue? Hace, pues el martes o miércoles, Dani, tú estuviste con nosotros, el martes. Hicimos una reunión en el Hotel Santiago con la mayor parte de los participantes en este bus fiesta. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en este bus? Música moderna con los grupos. Esta noche no. Dark Camps, Zapato tipo bota, Duendes Escapaos, Sueños Cumplidos, El Grupo Maragato Hard Day's Night, Gandalf, Ok Corral Band, DJ G, Jade, Dayel y compañía, Javier Aria, Sergio Elmeji y el DJ, DJ Jade, que ya lo he dicho. Música tradicional con Aguzo, bailes y coreografías con las niñas, la Escuela Rumbalet y Divina Comedia, Body Painting con Academia Ballina, el martes en directo, historias y cuentos con el trovador Crispín Dolot, magia con Michael Martin y también el mago Fleck, risas con los monólogos de Boy Scout, comicados o taller de risoterapia con Maricruz y su gente, juegos infantiles con el grupo de teatro Fantasía y degustaciones gastronómicas varias. Es que tela, tela. No me digas. Que nos vamos a aburrir, Emma Rosa, te lo digo yo, que nos vamos a aburrir seguro. Ya te digo, madre mía, no, 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 es que no da tiempo para aburrirse. Como digo, como son muchas cosas, muchos recorridos, muchos barrios, todo, absolutamente todo el trayecto, aparte de anunciarlo en Leones Así Magazine, lo vamos a tener colgado, de hecho ya lo tenemos colgado en nuestro Facebook. Yo quiero hablar con un compañero. Emma, haz una cosa, si quieres baja otra vez, porque creo que vas a hablar con otra persona y mientras yo les digo otra cosa a los espectadores, ¿te parece? ¿Perdona? Que bajes si quieres, tranquilamente, para que no haya ningún problema con la falda ni nada por el estilo, y yo mientras les cuento una cosa a nuestros espectadores, porque les tengo que decir y recordar, ya saben, he estado hablando de ello en los días anteriores, este próximo 25, porque antes les dije 26, el 25, el sábado, tienen a las 10 y media en el Café Bar Neverland el homenaje a Michael Jackson después de su muerte, que se cumple la efeméride este próximo sábado, a las 10 y media, pueden participar ustedes individualmente, por parejas o por grupos, acercarse hasta allí, hasta el Café Bar Neverland, que está en la avenida Reino de León, y si quieren pasar un rato agradable, recordar las mejores canciones de Michael Jackson y divertirse con los imitadores, con los bailarines, pues acérquense este próximo viernes, a partir de las, de este próximo sábado, perdón, a partir de las 10 y media, sábado 25. Les habíamos dicho que vamos a ver hoy un reportaje de Molotov que nos traía, que nos ha traído Jessica, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana, porque vamos a ocupar toda esta parte con el bus fiesta, lo vamos a hacer, como lo están viendo ahora mismo, en imágenes, con nuestra compañera, en Marrosa Posada, que ya ha conseguido bajar del bus, y todavía tienes, todavía tienes algo que contarnos, una huella ahí tienes a tu izquierda, mira. Es importante, es muy importante no subir al autobús con los tacones que yo llevo, importantísimo. Bueno, tenemos aquí con nosotros, a mi grandísimo y querido compañero Arturo, Martínez Matilla. De los Martínez de toda la vida. Efectivamente. Vamos a ver, a ti todo el mundo ya te conoce, lógicamente, por ese programón de Castilla y León Radio. ¿Radio? Radio. Radio. Punto Radio León. Hablamos de León. Hablamos de León. Y siempre hablas de León en el estudio, que está aquí ubicado también, al lado de las instalaciones de la Ocho de Castilla y León Televisión. Y en esta ocasión, a ti se te ha ocurrido, o te han mandado, pero tú te has dejado mandar, a hacer el programa itinerante. Pues imagínate qué alegría y qué ilusión cuando me entero que los chicos de la Ocho de Castilla y León Televisión han mandado cortar un autobús de autocares romerías y lo han hecho específicamente para vosotros. Yo estaba muerto de envidia sana y lo que quería era participar con vosotros. Y el director no tuvo más que buenas palabras. Arturo, ¿te apetece o se apetece de verdad hacer esto? Y somos muy lanzados también. Es como en el golf. Esto es cuestión de pelotas. Pues nosotros también utilizamos un argumento muy bueno. Hay que recordar que es la primera vez que se hace esto. Es un experimento. Puede haber problemas con la línea, la cobertura. Vamos a utilizar la tecnología de la televisión, que tenéis lo último en la tecnología, y la última tecnología de autocares romerías para intentar hacer un programa en directo por las calles de León participando de las fiestas. ¿Puede haber alguna ocasión en la que haya algún cortecito? No pasa absolutamente nada. Tenemos todo previsto. Mi compañero Matías, nuestro director Juan, Frank, Tino, Inga, todo el equipo de Punto Radio con vuestro apoyo y vuestra ayuda. Vamos a darlo todo para que Punto Radio pertenezca y se meta dentro de las fiestas de León. Que haga huella también. Efectivamente. Arturo, ¿el horario del programa? El horario del programa es de lunes a miércoles de 12 a 2 de la tarde. 12 del mediodía a 2 de la tarde, Punto Radio, en las fiestas de San Juan y San Pedro de León, con todos los grupos que tenéis también vosotros. Y está invitado todo el mundo. Todo el mundo. Además regalaremos camisetas, empanadas, gorras de Punto Radio, algún micrófono y alguna entrevista caerá también por ahí, seguramente. Muchísimas gracias. Nos vemos. A vosotros, a vosotros. Gracias. Vamos allá a despedirnos. Un segundito. Juanfren, necesito preguntarte una cosa muy importante. Que nos están preguntando, además, nuestros telespectadores por Facebook. ¿La gente podrá subirse arriba? Bueno, estamos tratando de que esto sea un elemento, como hemos dicho antes, cercano. Por lo tanto, la gente que va a participar, nosotros ponemos la plataforma. Los artistas son los que deciden. Lógicamente, esto no es una feria. Pero sí, si aquellos monologuistas, cantantes, grupos, quieren hacer participar a la gente, que suban. Genial. Así que, perfecto. Nos vemos por primera vez en San Marcos a las 11. Eso. Emma. Va a estar el sábado, gracias a uno de nuestros patrocinadores. El sábado va a ser un aperitivo. Va a estar ya rodando por León. Pero, digamos, el pistoletazo de salida, lo que es el proyecto Bus Fiesta, sale el domingo a las 11 y cerramos el miércoles a eso de las 12 y media, 11 y media de la noche, desde la Plaza San Marcelo. Juan Francisco, muchas gracias. Gracias, suerte. Ahora solo nos queda disfrutar. Vente corriendo, vente corriendo, que nos quedan tres minutos nada más. Sí, claro, vente, vente, que despedimos el programa. Venga, vamos dentro. Venga, corre, corre. Bueno, recepción, os presento recepción. La recepción de la Ochoa de Castilla y León Televisión. Venga, baja, baja. A ver, este es nuestro lugar de trabajo, ¿eh? Sí, sí, para que lo vean. Venga, vente, vente. Vamos a hacer una cosa. O sea, espera, Dani, antes de entrar en el plato, ¿qué te parece si entras en realización? ¿Qué? Me he cerrado la puerta, no cerréis. Sí, voy a estar aquí. Hola, chicos. Uy, que se acopla. Nuestras realizadoras en sonido, nuestra realizadora Ruth Flores. Buenas. En sonido, Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Oye, ¿puedo bajar abajo, no? Baja, corre. Corre. Que se acaba el programa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio para terminar el programa. Corre, que tenemos que decir las actividades. Bueno, aquí todo el mundo trabaja, ¿eh? Pongamos las escaleras, el plato de informativos. Oye, los zapatos. El plato de nuestro compañero Churro Rodríguez. Los zapatos son guapísimos. ¿Te gustan mis zapatos? Sí, me gustan, me encantan. Son incomodísimos. Tira para acá. Madre mía. Vamos a... Oye, qué autobús. ¡Ay, madre! Qué maravilla. Qué tres. La agenda de las actividades, ¿a cuál hablamos? ¿A esa o a esa? A esta. Con su permiso, la chaqueta. La agenda de las actividades que tenemos para mañana viernes, que lo sepan ustedes, a las 10 y media la misa tradicional de San Juan, la asistencia a autoridades en la Capilla del Cristo de la Victoria, en la calle Ancha. De 12 a 2 y media la exhibición de Steel Timbersport, que hablamos de ello ayer, de corte de madera con hacha, tronza y motosierra. A las 6 y cuarto, Corrida de Toros. Y a las 7, final nacional de campeonato Steel Timbersport, serie de corte de madera con hacha, tronza y motosierra. A las 9 y menos cuarto... Rechazo e imitaciones, espectáculo humorístico de Dani Martínez en el Auditorio Ciudad de León. 10 y cuarto, 10 y cuarto, entrega de premios de la final de campeonato de Steel Timbersport. Sí, y a las 11, nos acompaña nuestro amigo Dani Martínez con su espectáculo humorístico Rechazo e imitaciones en el Auditorio. Y ya no tenemos nada más. Que yo mañana, que yo mañana estoy aquí. Que ya sé que irán y libran, pero yo voy a trabajar, tenemos programa, creo que a las 9 y media de la noche. Yo me voy a dar una vuelta en el bus. Bueno, el bus lo van a ver el sábado, aunque la inauguración no se olviden que es el domingo a las 11 de la mañana en la plaza de San Marcos y luego toda la información en Facebook y en... Toda la ruta, absolutamente todo. Hay fotos y vídeos y cosas, muchas cosas. Ay, Dios mío, Rosa. Ay, qué autobús maravilloso. Ahora se quedan con cantos pardos. Mañana vuelven Mar Rosa Posada con las fiestas. Bien, que pasen un buen día, una buena noche. Adiós. Adiós. No vas a mentir, leones así.